Te necesito, te necesito La demora me deja el corazón triste Y en pedacitos te echo cuadritos La vida sigue pero sin ti yo no quiero Te necesito, te necesito La demora me deja el corazón triste Y en pedacitos te echo cuadritos La vida sigue pero sin ti yo no quiero Más la soledad aquí en mi cama No me digas que de lo nuestro se fue la llama Aunque si sientes algo a un bebé llama Mira que mi cora por ti lágrimas derrama Si, si, yo quiero lo mejor pa' ti Lo mejor pa' ti lo tengo yo aquí Quiero que estés encima de mí Bailando esta canción así que dice el MC Ah, háblame, dime si las cosas terminaron Mira bien quién te dijo y lo que te contaron Yo sigo queriendo amanecer junto a tu cuerpo Tú sigues siendo mi complemento Siento que nada es igual si no te quieres quedar Quiero verte modelar por mi cuarto sin brasier Te necesito mucho más que ayer Esta distancia me va a enloquecer así que ya no lo pienses más Vuelve que te necesito Déjame saborear ese cuerpazo exquisito Que tú llenas todos los requisitos Y si te vas mi vida queda de cuadritos Que el M Te necesito, te necesito La demora me deja el corazón triste Y en pedacito, te echo cuadritos La vida sigue pero sin ti yo no quiero Te necesito, te necesito La demora me deja el corazón triste Y en pedacito, te echo cuadritos La vida sigue pero sin ti yo no quiero Te necesito, comer ratas necesito el pasto Cuando no estás no controles lo que gasto Yo te seguía pero ya perdí tu rato Ahora estoy barbú, parezco Fidel Castro Se suponía que de por vida era el contrato Pero ya lo poníamos de hace rato Ya no me ama, ya no me quiere Ya ni me llama pa' un culo Ya ni me llama el fútbol Sigo fumando más marihuana Esperando que llegue otro culo Ya no me ama, ya no me quiere Ya ni me llama pa' un culo Sigo fumando más marihuana Esperando que llegue otro culo Te necesito pa' que me des cariño otra vez Lo que tú no sabes es que me tienes loco ver Que tus cinturas y figuras me tienen rumbo al estrés Porque ya no sé qué hacer Pa' matizar ese bati Te necesito, te necesito La demora me deja el corazón triste Y en pedacito, te echo cuadritos La vida sigue pero sin ti yo no quiero Te necesito, te necesito, te necesito La demora me deja el corazón triste Y en pedacito, te echo cuadritos La vida sigue pero sin ti yo no quiero Te necesito como Tarzan, necesita el mico Como un delgadito necesita el perigo Es una necesidad crónica, como te explico Que metetelo se siente rico Se siente como un viaje de hongo Cada vez que te lo hago Es más, quiero hacértelo ahora mimito Suavecito, luego rapidito Baby pa' darnos duro yo te necesito La demora perjudica y baby yo te extraño tanto Quiero tenerte en mi cuarto Aquí no hay ningún santo Así que vamos a matarnos La demora perjudica y baby yo te extraño tanto Quiero tenerte en mi cuarto Aquí no hay ningún santo Y es que yo te, baby yo te, te necesito Te necesito, te necesito La demora me tiene el corazón frito Mi mami me dice, oye mijito Tome algo que te veo a caballito Te necesito, te necesito La demora me deja el corazón triste Y en pedacito, te echo cuadritos La vida sigue pero sin ti yo no quiero No. What? Honra por que me dejaste dentro Gracias.